Gonzalo, quería que me explicaras un poquito de qué se trata esto de Mac & Cheese. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. La verdad que en Argentina puntualmente tuvimos el privilegio de poder unirnos y aliarnos con Interfrance, que es del grupo Sabencia. Y la verdad que vino Philippe Dumaine, quien es su maestro sensorial para Global. Y estuvimos haciendo unas pruebas con todo el portafolio de Edrington para ver cómo podremos ir logrando esa armonización, buscar esa combinación que sea realmente agradable en boca. Si bien Philippe Dumaine, cuando vino a Argentina, tenía como sus dudas, porque decía como que para él estaba muy de acuerdo con el vino blanco, con el vino rosado, con alguna uva en particular de tinto, pero no con todos los tintos por la acidez que tiene. Decía como que con el whisky era imposible. Y realmente se fue con una experiencia maravillosa. Y nada, es el comienzo de una muy buena activación que vamos a lograr de acá en adelante con la gente de Interfrance. Me gustaría muchísimo que le comentase a la gente del Mundo Whisky, donde fue realizado, cómo hiciste para tramitar todo este evento. La verdad es que fue una muy buena alianza que tuvimos con Ilde France. Ilde France está llegando a Argentina con su jefe de marca, que es Martín. Tuvimos muchas tardes reuniéndonos para ver dónde lo podíamos realizar. Mona Galossi, una referente de la gastronomía, tiene un salón de gastronomía muy interesante, que lo marido un poco con lo que es el arte, las obras de arte. Y la verdad que nos dijo que quería realizarlo ahí en Punto G. Fue muy interesante, gracias a la gente del Mundo Whisky que también vino a cubrirlo. Vinieron varios periodistas, estuvo muy, muy bueno. Salió muy bien. Creo que la gente se fue con una experiencia fantástica. En varias notas de radio pudimos lograr para poder comentar un poco más sobre esta activación, porque no es algo normal, es algo que capaz que la gente le va a tener un poquito de miedo al principio, pero acá en el Museo de Whisky vamos a hacer varias de esas, así que se va a notar mucho cómo va a ir evolucionando esta activación, que va a estar muy lindo. ¿Qué productos utilizaron Gonzalo de Macalán? Hemos utilizado por un lado Macalán Siena en primer lugar, luego utilizamos Macalán Edición Número 3, y en último lugar, a diferencia de las catas comunes, convencionales, utilizamos a Macalán Fine Oak 12 años, como último de los tres whiskeys a degustar. Realmente la idea fue que nuestro maestro sensorial, Philip Dumein, haga la parte, digamos, hable un poquito más sobre lo que eran los sabores y los aromas del queso, pero lo más importante de todo es que era una guía eso solamente, pero luego cada uno podía cruzar cada uno de esos quesos con cada uno de los whiskeys, para que cada uno defina cuál era la combinación perfecta. Bueno, Gonzalo, te quiero felicitar y dejarle un saludo a la gente de Punto G y a Monagalosi, que es una gran amiga. Pasamos ahora sí al primero de los maridajes, le dejo ahora sí la palabra a Philip y a Monza para que los lleven adelante en esta experiencia. Tres expresiones de Macalán, de las cuales dos de esas tres no se producen más. Solo si dentro de lo que es el mundo del whisky, podemos encontrar whiskeys fans de la edad, como por ejemplo la gama de Find Out de Macalán, con 12 años, 15, 18, 21, 25, hasta 30, 35, y así también de vez en cuando se puede llegar a sacar algunos 50 años. También tenemos series en las cuales no vamos a buscar una añada en particular, una cantidad de años en beneficio de barricas maduradas o barricas, sino lo que vamos a buscar va a ser un carácter en particular, un estilo de origen. En el caso de Macalán Siena, vamos a utilizar solamente barricas de roble europeas y americanas, ambas de nuestra propia destilería, son propias. Entiéndanme que Macalán hizo inversión de 500 millones de libras en comprar sus propios bosques de roble en Ohio, en España y al sur de Francia, para poder no tener que depender de nadie. ¿Por qué? Porque las barrigas que utilizamos en Macalán son solamente de Fiat-Fiat, son solamente de primer uso. Sepan que en el caso de Siena a partir particularmente, vamos a encontrar muchas notas, sigamos directo a nariz. Muy buena presencia de madera, de vainilla, se va a encontrar algo de coco, cítricos al 100%, algo de cacao también nuevamente, especias, sí, 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 canela. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.